Hector, no me va a alcanzar el tiempo para hacerte desayunar. Ya voy tarde otra vez. Ni que te ponga a correr para llegar tarde o no. Siempre es lo mismo contigo. Nunca cambia. Todavía no, pues. A diario dices que soy un mantenido, que te arrepientes de que viva contigo, que no te ayudo para nada con los gastos, que todo y todo lo contrario te hago la vida imposible y te voy endeudando. No te ayudo con la renta, que para ti no valgo veinte centavos y nunca agarre trabajo y me la paso contorreando con mis amigos, tomando contigo no hay libertad. Voy a tomar la palabra y me voy a largar de aquí, a un lugar donde me convenga, donde pueda vivir feliz, porque la neta aquí contigo ya no se puede mirar ni la televisión en paz. Mañana que llegues del trabajo no hallarás ni un rastro mío, aquí se acabó el corrido, no pienso seguir con esto, para ti yo ya estoy muerto, me iré a disfrutar la vida donde se haiga diversión. Mañana, mañana derechito te mandaré mucho al diablo y por nadita del mundo pienses andarme buscando, cada quien por su camino, no quiero nada contigo, tú no tienes solución, de mañana yo me largo, nomás déjame dinero pa'l camión. Te voy a tomar la palabra y me voy a largar de aquí, a un lugar donde me convenga, donde pueda vivir feliz, porque la neta aquí contigo ya no se puede mirar ni la televisión en paz. Mañana que llegues del trabajo no hallarás ni un rastro mío, aquí se acabó el corrido, no pienso seguir con esto, para ti yo ya estoy muerto, me iré a disfrutar la vida donde se haiga diversión. Mañana, mañana derechito te mandaré mucho al diablo y por nadita del mundo pienses andarme buscando, cada quien por su camino, no quiero nada contigo, tú no tienes solución, desde mañana yo me largo, nomás déjame dinero pa'l camión. Y me vas a extrañar mamacita, yo sé que me vas a extrañar.